En nombre de todo el equipo de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia del primer paciente fallecido en la ciudad por causa del COVID-19. También queremos hacer un llamado a todos los barranqueños a quedarnos en casa, a reforzar el autocuidado, a respetar las medidas que se han tomado y a contribuir con las autoridades locales y empresariales en la implementación de estrategias que conlleven a aminorar el riesgo y la propagación de la pandemia en nuestra ciudad y en toda la región. Este es el momento para la reflexión, para poner señalamientos, para evitar tergiversaciones de información, para ser responsables con lo que decimos y lo que comunicamos para evitar la desobediencia porque solo unidos, solo quedándonos en casa vamos a lograr combatir esta difícil situación por la que estamos atravesando.